El comercio internacional al final es una estrategia de crecimiento para las empresas y cada vez más hay empresas que están desarrollando proyectos de internacionalización y el comercio internacional o la internacionalización un poquito más amplia abre muchas posibilidades de trabajo para la gente joven. Hay muchos campos desde el meramente exportador que lo que está desarrollando son trabajos de exportación a otros campos como pueden ser el de las compras internacionales, el de la logística, el de transformación digital para mercados internacionales. Lo primero que tienen que hacer es conocer a las empresas porque al final el mundo real es muchas veces distinto al que han estudiado. Lo que pasa es que sí que es verdad que aquí en esta universidad, la Universidad de Mondragón, se imparte una formación muy real con conocimiento de empresa, pero lo primero que yo les aconsejaría es conocer a la empresa en la que están trabajando, conocer su modelo de negocio y a partir de ahí ser flexibles y tener la mente muy abierta porque el mundo está cambiando muy rápido. Antes Europa lideraba el comercio internacional y desde hace unos años tenemos muchos agentes, tenemos muchos países, ya el mundo es global, nos encontramos con empresas asiáticas que están trabajando muy bien en los mercados internacionales, empresas de Latinoamérica, tenemos empresas de Estados Unidos, el mundo es global, hay mucha competencia y tenemos que ser muy buenos para poder trabajar en los mercados internacionales. Entonces lo que les diría es que tuvieran muchas ganas de trabajar, que tuvieran una mente muy abierta, muy flexible, porque las empresas van a necesitar flexibilidad para adaptarse a los cambios que los mercados internacionales demandan y cada vez más los ciclos de vida de los productos son menores, con lo cual es muy necesaria la adaptación a las nuevas necesidades que tiene el comercio internacional. Entonces yo, muchas ganas de trabajar y de arrimar el hombro en su trabajo diario y aprender constantemente porque va a requerir un aprendizaje constante. Gracias por ver el video.